Son las 10.50 y la fila comienza aquí donde está el Cinemex En la plaza... Ay no recuerdo el nombre de esta plaza Pero aquí donde está el Cinemex Aquí comienza la fila, el día domingo me parece que es 4 de diciembre A ver cuánto nos aventamos La página decía que era una hora y media Así que no creo que sea la hora y media realmente Pero pues vamos a ver cuánto nos aventamos este día Y pues no sé si ya se dieron cuenta pero pues estoy de vuelta después de un periodo de ausencia aquí en YouTube Y pues veamos qué pasa Hey qué onda pues el día de hoy no fui a trabajar Porque había mucha fila y ya tenía más de dos horas y no avanzaba mucho Así que me salí y en estos momentos pues me salí a caminar un poco aquí por la colonia Como pueden ver es pura calle de tierra Y pues voy al sobre ruedas a ver si alcanzo todavía a comprar algo Ya que es muy tarde Son las... como la 1.10 o 1.20 por ahí Tal vez ya no... tal vez ya estén quitando los puestos Pero pues hay que intentarlo Estoy en clase de ingreso El día de hoy la fila comienza en... cerca del aeropuerto Por donde están los campos de... béisbol Está avanzando la fila en estos momentos Y son las... 9.52 de la mañana El día de hoy me voy mucho más temprano Ya que las filas pues... están más largas Y... veamos que... cuánto duro Y a ver si aguanto la... la fila Hey qué onda pues el día de hoy voy a mi trabajo a San Diego nuevamente Y pues... la vez pasada el domingo no fui Ya que... no me atreví a hacer la fila Ya estaba muy 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 larga Bueno la... la intenté hacer Pero duré dos horas para... avanzar un tramo muy corto Y preferí mejor no... no ir a... a trabajar ese día Una desgracia porque pues está ahí una pérdida de... de dinero Pero... eh... pero el día de hoy está un poco más corta Y... pues parece que sí voy a ir Y parece que sí voy a aguantar esta fila Eh... veamos si la aguanto La fila obviamente Y... si... cuánto duro en hacerlo desde la parte en la que me encuentro Y pues... ahí vamos a ver cuánto es Son las 11.46 Y ya crucé... hacia... San Diego Me formé como a las 9.40 y algo Así que fueron casi 3 horas Pero ya estoy de la parte de San Diego Entrando Al fin ¿Qué onda? Pues andaba por la parte de Imperial Imperial Beach Y... este... me encontré dos televisiones Y ahorita a ver si se las muestro Y a ver si funcionan realmente Puede que sí Porque como pasó apenas Thanksgiving y el Black Friday Pues mucha gente renueva sus aparatos Y... probablemente estos aparatos hayan sido parte de esa remodelación Renovación, perdón Y... pues ya me los agandallé Estaban en la basura realmente Bueno, afuera de una casa como para la basura Y pues... espero y si funcionen Y... ahorita les muestro las pantallas Son las 12.24 y ya llegué al bufet Como pueden observarlo allá enfrente Pues entro a las 3.30 y me tengo que esperar un buen rato Pero... aprovecho y... me duermo Un rato aquí en el carro Esta es una de las teles que me encontré Pues es vieja Es año Y... no sé... ni siquiera si tiene entrada HDMI Creo que no Creo que no Eh... creo que ninguna de las dos tiene No, negativo Son aparatos muy viejos Esta es otra Pero... pues ni modo que la voltee Son dos televisiones Ahí... a ver ahí para qué nos sirve ¿Qué onda? Pues voy a Walmart Porque me acordé que necesito ir a comprar botas nuevas para el trabajo O sea, me había olvidado eso Y de repente me acordé y... me dejé venir para acá Aquí está la Walmart Y... las botas están por aquí Necesito unas de la talla... pues de mi talla 9 o 10 Parece que no hay Encontré estas en 29 dólares Y pues... creo que son las que me voy a llevar Estas son talla 9 Y... aquí voy a mi trabajo nuevamente Como pueden observar es el Buffer House Y... traigo mis botas nuevas Aquí están Listo ya para entrar a trabajar A ver qué se arma el día de hoy A ver si puedo hacer algunas tomas adentro Y... no hay nada Tu es suerte Esta es la cocina Como pueden observar Esta es la cocina Como pueden observar ¡Vamos! 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 Flying Un Finance y 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 la fila comienza aquí exactamente en el cruce aquí mismo son las 10.22 y la fila comienza aquí en el cruce donde está el hospital Las Californias y los letreros de a Green Alternative y los departamentos de 750 dólares y pues allá vamos vamos a ver cuánto duramos en cruzar hacia Estados Unidos son las 10.57 y ya cruce hacia los Estados Unidos creo que hice menos de una hora no lo recuerdo no recuerdo a qué hora me formé pero sí creo que hice menos de una hora eh es un día bueno así que tengo que celebrarlo ya veremos con qué así que no 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 no